Estimados amigos y amigas, ya principiamos a ouvir canciones, a ver pintas, en piedras, en postes, en paredes. Ya principió la carrera electoral, tal vez nunca se ha detenido. La ambición por llegar al poder hace que cualquiera se haga cualquier cosa. Pero sin embargo, los guatemaltecos no hemos visto, desgraciadamente, cambios en estos 28 años que llevamos de un régimen democrático. Luego de 36 años de confrontación interna, seguimos teniendo los mismos males que en 1960, tal vez más grandes aún. Hoy es tiempo de que hablemos las cosas como deben ser. Pero más que eso, es tiempo de que la gente decente, honesta y trabajadora participe en política. Ah, cuando hablamos de política, ¿qué es lo primero que pensamos los guatemaltecos de un político? Es ladrón, corrupto, pajero, transero, condenado, traidor, desgraciado, chuco, asqueroso, cuantas cosas. Pero ¿por qué no justo, decente, capaz, amante de su país y de su comunidad? Porque los guatemaltecos, a pesar de que los buenos somos más, y esa es mi fe en el país, no participamos en política. ¿Y cuál es el resultado? Quisiéramos gobiernos honestos, pero la gente honesta no se mete. Si los buenos somos más en el país, ¿por qué en el Congreso son los menos? Hemos permitido, con nuestra actitud, que el sistema caiga en las manos equivocadas. Hoy lo que manda es la ambición al dinero, es la corrupción, es la podredumbre. Mientras tanto, nuestros hijos están desnutridos. Nuestras mujeres dedican toda su vida a tener hijos, por una falta de educación. El problema social número uno de Guatemala es la educación, el problema del sistema político es la corrupción. Lo único que hemos visto en los últimos 28 años de democracia, ha sido cómo gobierno tras gobierno han pasado y han salido asquerosamente bañados en dinero. Mientras nuestros campesinos se mueren de hambre y nuestros jóvenes sueñan con irse del país porque aquí en Guatemala no existen oportunidades. Es tiempo de cambiar. Ah, pero permítanme decirles algo que a mucha gente no le va a gustar. Un presidente no cambia un país. Una sociedad consciente y participativa cambia el país y cambia el presidente. Hoy es tiempo de la gente decente. Es tiempo de que nos unamos. Es tiempo de que principiemos a luchar porque este país cambie para el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es tiempo de que perdamos el miedo de alzar la voz. Es tiempo de que perdamos el miedo a la participación política. Y es tiempo de que cambiemos nuestro país. Unidos los guatemaltecos sé que podemos hacer grandes cosas. Pero en sus manos está. Hay dos años para que quienes creen que ya son presidentes se den cuenta que no van a ser presidentes. Es tiempo de que reflexionemos, de que analicemos, de que pensemos, de que nos unamos y de que juntos trabajemos por la construcción de una Guatemala diferente. Que Dios los bendiga. Pero especialmente, que Dios bendiga Guatemala.